Hoy nuevamente debió comparecer ante el Tribunal de Garantías de Punta Arenas Patricia Mireya Ojeda Ojeda, una mujer acusada de estafar en reiteradas ocasiones a diversas agrupaciones aspirante al sueño de la casa propia. En esta nueva audiencia de formalización, la fiscal afirmó que el número de afectados y el monto defraudado aumentaron a poco más de 30 millones de pesos. Inicialmente se hablaba de solo 14 millones. Patricia Ojeda fue formalizada en enero del año pasado tras la denuncia de cuatro agrupaciones Alto Alerce, Terra Australis, El Pacífico y Hebrón. Se agregaron víctimas a los hechos, personas naturales y personas jurídicas que eran estas entidades patrocinadoras que entregan dinero a la imputada en la creencia de que ellas iban a poder adquirir la vivienda, cuestión que era imposible porque la imputada nunca tuvo ni estaba registrada como entidad para poder realizar este tipo de gestiones. El abogado Marcos Ibacache, quien defiende a la imputada, afirmó que cuenta con al menos tres carpetas con comprobantes de devoluciones de dinero, monto que hasta el momento se acercaría a los 7 millones de pesos. Ibacache, junto con respaldar a su representada, aclaró que también existiría otra persona que habría efectuado cobros de dinero a las víctimas incluso a espaldas de Ojeda y que también debiera ser investigada por el Ministerio Público.